Septiembre es reconocido por ser el mes cívico y las autoridades en el departamento de Morazán desarrollaron diferentes actos en el Parque Central de San Carlos como parte de la celebración del inicio del esperado mes. Este día pues comenzamos el mes cívico, el mes de la patria, el mes de todos los salvadoreños. Aquí en Morazán estamos contentos porque este mes se celebra a lo grande, es una celebración, es una fiesta de independencia. Este día precisamente se ha dado el inicio de este magno evento. ¿Por qué han decidido hacerlo en este distrito de San Carlos? Hubo una solicitud de parte también del comité cívico, del director, donde este distrito pues nunca se había hecho ninguna inauguración, ninguna clasura. Entonces nosotros vamos a andar en los distritos donde no se ha hecho ninguna vez para que la comunidad, el pueblo tenga la experiencia y que sepan de que como ministerio y como gabinetes departamentales apoyamos. El noveno mes del año llena de mucha emoción y fervor patrio a los salvadoreños, especialmente a los estudiantes, quienes participan en las bandas de paz, cachiporristas, abanderados y mucho más. Ashlyn es un estudiante que participó este día con una bonita canción patria ante el público. Pues muy bien, me sentí contenta pues por cantar esa linda canción y sentirme orgullosa de ser salvadoreña. El inicio de nuestras fiestas patrias, ¿cómo te sientes? Pues muy feliz porque ahí empiezan los actos cívicos, los puntos artísticos y a mí me gusta mucho participar en eso y me encanta todo. El comité cívico departamental de Morazán ha dado inicio a muchas actividades que estarán desarrollando en torno al presente mes en el que se celebra a la patria. Y posteriormente viene todo lo que es el recibimiento de la antorcha, de la libertad, del próximo 6, la semana cívica que se va a desarrollar de manera conjunta con todas las instituciones del gabinete departamental de gestión. Y por supuesto viene lo que es el desfile a nivel de departamento el próximo 15 de septiembre y posteriormente viene lo que es una actividad de cierre. Son 203 años de independencia los que se estarán celebrando en El Salvador durante el presente mes de septiembre en el que el fervor patrio brota, mientras que se continúa luchando por la libertad y la unidad. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.